A estas alturas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el futuro expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, después de los intentos de golpe de Estado, los intentos de magnicidio, de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra mediática, después de haber hecho esa estupidez, el país con el gasto militar más grande del mundo, de decir que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de Norteamérica. A estas alturas, se puede estar preguntando, ¿cómo carajo no los hemos tumbado? Basta con que vean cada rostro de ustedes, basta con que vean cada sonrisa de alegría, basta con que vean tanta vida, tanto entusiasmo, tanta ternura, para que se den cuenta que es un arma contra la que no van a poder.